Música Carlos Miguel Ramírez Romero, 65 años de edad, viene de Loja, 90.09 Oscar Eduardo Bermúdez Coronel, 64 años, proviene de Azuay, 90.00 Vicente Tiberio Robalino Villafuerte, 45 años de edad, viene de Tunguragua, 89.28 Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, 69 años, Pichincha, 87.38 Álvaro Vinicio Ojeda Hidalgo, 46 años, de Pichincha, 86.96 José Zuin Nagua, 48 años, Pichincha, 86.75 María Rosa Merchan Larrea, 56 años de edad, viene de Azuay, 84.96 Jorge Maximiliano Blum Carcelén, 55 años, proviene de Guayas, 82.25 Maritza Tatiana Pérez Valencia, 41 años de edad, de Pichincha, 81.78 María del Carmen Espinosa Valdivieso, 58 años, proviene de Cuenca Azuay, 81.73 Carmen Alba del Rocío Salgado Carpio, 63 años de edad, viene de Azuay, 81.52 Wilson Giovanni Merino Sánchez, 41 años, El Oro, 81.51 Merck Benavides Benalcázar, 54 años, de Inbabura, 81.39 Gladys Edil Materán Sierra, 49 años, Pichincha, 80.57 María Paulina Elizabeth Aguirre Suárez, 54 años, de Pichincha, 80.53 María Jimena Vintimilla Moscoso, 44 años, proviene de Azuay, 80.46 Mariana Yumbay Yayico, 39 años, de Bolívar, 79.98 Wilson Efraín Andino Reynoso, 61 años, proviene de Chimborazo, 77.43 Johnny Jimmy Ailuardo Salcedo, 48 años de edad, de Guayas, 77.39 Paul Manuel Íñiguez Ríos, 47 años, proviene de Azuay, 77.33 Lucy Elena Blasio Pereira, 44 años, viene de Machala, 76.77